Muy buenos días mis queridos hermanos. Examinando las escrituras diariamente. Jueves 8 de junio. En cuanto a mostrarse honra unos a otros, lleven la delantera. Romanos capítulo 12 versículo 10. Si usted es anciano y va a capacitar a un hermano, primero debe tomarse el tiempo para crear un ambiente agradable y hacerse su amigo. ¿Cómo puede lograrlo? Eso dependerá del lugar donde viva y de las costumbres locales. Pero sea como sea, si saca tiempo de su ocupada agenda para pasarlo con el hermano, le estará diciendo. Eres muy importante para mí. De seguro, el hermano captará el mensaje y lo agradecerá. El anciano que es buen maestro es alguien a quien le gusta preparar a los hermanos, pero además se encariña con ellos. Los hermanos perciben eso y responden mejor a la capacitación. No lo olviden, queridos ancianos, hay que ser maestros y amigos. Hasta mañana mis queridos hermanos y hermanas. Gracias. 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 Gracias.